¿Cómo crees que se debería enfocar el calentamiento en el entrenamiento de fuerza? El calentamiento es algo que todo el mundo debería hacer, pero estamos muy acostumbrados a ver gente calentar durante 20-30 minutos, hacer calentamientos excesivos y de verdad que esto no es necesario. ¿Cuáles son los objetivos de un calentamiento? Los objetivos principales. Es prepararnos mental y físicamente para el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, ¿cuál es la manera más específica de calentar para el entrenamiento de fuerza? Pues lo más lógico es hacer series de aproximación de los ejercicios que vamos a hacer posteriormente. Por ejemplo, si yo voy a hacer un entrenamiento de pectoral y empiezo por press de banca, pues con hacer dos, tres series de aproximación de ese ejercicio y press de banca, ya estoy caliente para el resto de la sesión. Porque otro error que veo es que hay mucha gente que calienta antes de todos los ejercicios y de verdad que no es necesario. O sea, si tú estás caliente para tu press de banca y luego vas a hacer aperturas, vas a hacer otros ejercicios, no hace falta volver a hacer aproximaciones para esos ejercicios, de verdad. Y estas rutinas de movilidad previas a los entrenamientos también están sobrevaloradas. O sea, es lo que digo, si tú trabajas en un rango de movimiento completo, ya vas a mejorar tu movilidad. Y de una manera súper específica, eso por un lado. Y luego por otro, si tu objetivo es calentar las articulaciones, qué mejor manera hay de hacerlo que esa, replicando los ejercicios que vas a realizar en la sesión. Es la mejor manera de calentar. ¿Qué opinas del término tonificar? ¿En qué contexto crees que lo utiliza la gente? ¿Está bien empleado? Mira, es que yo si oigo a un entrenador personal decir tonificar, huye. O sea, ¿cómo que tonificar? ¿Qué es tonificar? Es un concepto ambiguo. Es un concepto que no significa nada. O sea, tonificar en la realidad, ¿qué es? Es perder grasa y ganar músculo y que se te vea más el músculo. Básicamente es lo que la gente quiere decir con tonificar. Y para conseguir ese objetivo, al final, los medios que tienes son dos. Tu dieta, utilizar una ingesta calórica algo menor, un déficit calórico, para que pierdas esa grasa extra que hace que no se te vean los músculos. Y lo más importante, el entrenamiento de fuerza. Tienes que entrenar hipertrofia, entrenar cerca del fallo, para que tus músculos crezcan y de esa manera se vean. Eso es tonificar. O sea, este tipo de entrenador que habla de tonificar y pone a las chicas una rutina de 50 abducciones con goma, 50 repeticiones de esto, 20, para que notes el quemazón. Pues esos ejercicios no van a servir. Para tonificar necesitas ganar músculo. Y para ganar músculo necesitas entrenamiento de hipertrofia. Necesitas tensión mecánica y un esfuerzo percibido alto. Necesitas, pues eso, entrenar duro y entrenar cerca del fallo. Y mediante estos métodos que muchas veces se proponen, no vamos a conseguir nuestro objetivo. ¿Crees que juzgar el entrenamiento en base a las sensaciones percibidas es correcto o es simplemente erróneo? Bueno, las sensaciones son un tema complicado porque hay sensaciones en el gimnasio que sí tienen significado positivo, pero hay otras que percibimos y nos pensamos que son buenas y en realidad no lo son. Por ejemplo, sentir el estiramiento en un músculo o sentir una contracción fuerte puede ser una sensación buena. Entonces, ¿podemos utilizarlo para medir de alguna manera la efectividad de un ejercicio? En parte sí, pero otras sensaciones como las agujetas después de un entrenamiento son sensaciones que realmente son negativas y no podemos utilizar para medir si ha sido efectivo el entrenamiento. Entonces, lo que pienso yo es que el enfoque de los ejercicios que seleccionamos en el entrenamiento tiene que estar basado en biomecánico principalmente. Si un ejercicio es coherente a nivel biomecánico y anatómico, ten por seguro que va a ser bueno. Si tú seleccionas un buen ejercicio en el que el músculo que quieres trabajar es realmente el músculo que está moviendo la carga, las sensaciones van a ser buenas. Y aunque no sientas específicamente el músculo, el sentido biomecánico del ejercicio está ahí y vas a saber con certeza que el músculo que quieres trabajar es el que está moviendo la carga y es el que se está llevando el estímulo. A veces en nuestro tipo de entrenamiento, que entrenamos con cargas un poco más altas, no tienes una sensación inmediata tan fuerte en el músculo como con otro tipo de entrenamiento, pero como elegimos los ejercicios en base a esos principios biomecánicos de los que te hablo, estamos seguros de que el ejercicio es eficaz. ¿Cómo se ve en la práctica? Pues yo no elijo un ejercicio de bíceps por lo fuerte que siento la contracción. Yo lo elijo por el perfil de resistencia, por la función principal del bíceps, por la porción del bíceps que quiero trabajar o qué flexor del codo quiero trabajar con el ejercicio, etc. Y si sé que tengo el tic puesto en cada uno de esos aspectos, sé que el ejercicio va a ser bueno, aunque luego sienta la contracción más grande en uno que en otro. Eso no es determinante para saber si un ejercicio es bueno o no. ¿Qué opinas sobre el volumen de entrenamiento de fuerza? ¿Cuál crees que es el ideal para ganar masa muscular? La gente con el volumen tiene un cacao brutal. Porque, a ver, ¿qué dice la evidencia sobre el volumen? Pues la evidencia dice que hay una respuesta a la dosis de volumen. Según aumenta el volumen, aumenta el estímulo de hipertrofia. ¿Pero qué pasa? Que llega a un punto en el que esa curva se aplana. Entonces podemos hacer 500 series y las 400 últimas que hemos hecho no nos van a reportar apenas ningún estímulo de hipertrofia. En cambio, nos van a producir daño muscular y fatiga. Y eso lo vamos a arrastrar durante las sesiones futuras. Entonces, el volumen de entrenamiento que hagamos tiene que estar basado en maximizar las ganancias y en gestionar la fatiga. ¿Y qué es lo que nos dice la evidencia al respecto? El punto dulce, más o menos por sesión, está en torno a 4 o 5 series efectivas. Series efectivas significa series en las que estás cerca del fallo. A partir de 6 series ya se ha visto ese aplanamiento de la curva que hace que las series posteriores no sean tan efectivas como las primeras. Entonces, en la práctica, lo que solemos aplicar nosotros es entre 4 o 5 series por grupo muscular por sesión y a lo largo de la semana o a lo largo de 8 o 9 días, dos sesiones. Entonces, de esa manera, cada 8 o 9 días o cada semana, depende de la división que hagamos por grupo muscular, hemos tocado todos los grupos musculares dos veces en sesiones en las que atacamos cada grupo muscular con 4 o 5 series efectivas. Y eso es lo que la ciencia establece como el volumen óptimo. Sí que es verdad que cada persona puede responder de una manera al volumen, al daño muscular, se recuperan antes, después, y ahí hay un factor de individualizar las rutinas. Pero, por regla general, la gente hace demasiadas series. La gente se planta en el gimnasio, hace 5 ejercicios de pecho, 4 series por ejercicio y acabar la sesión con 20 series. Luego habría que ver cómo hacen esas series. Porque hay mucha gente que te dice que hace 20 series efectivas de pectoral y ve sus series y no llega cerca al fallo en ninguna serie. Sabemos que aproximadamente las 5 últimas repeticiones de una serie al fallo son las efectivas. Entonces, puedes estar haciendo muchísimo volumen, pero ningún volumen efectivo. Así que al final es eso, jugar con el estímulo de hipertrofia y con la gestión de la fatiga. Y en base a esos principios y lo que dice la evidencia, gestionar tu entrenamiento de la mejor manera posible. ¿Cómo crees que se debería enfocar el entrenamiento de un grupo muscular como el bíceps? El bíceps es interesante. Más que del bíceps, tendríamos que hablar de los flexores de codo. 3. El baraquiorradial, el baraquial y el bíceps, que tiene dos cabezas, la cabeza larga y la cabeza corta. Y cada uno de estos músculos es mejor en una parte del rango de movimiento y mejor en una posición de la muñeca. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que variar ejercicios con diferente posición de muñeca y ejercicios con diferente perfil de resistencia. El bíceps, la cabeza larga y la cabeza corta, hacen aproximadamente 50% del volumen de la musculatura de los flexores de codo. Entonces, podemos priorizarlo por encima de los otros. El bíceps. Si queremos enfocar el bíceps, lo mejor que podemos hacer es hacer el ejercicio con supinación de muñeca y utilizar un perfil de resistencia en el que la parte más exigente del movimiento sea aproximadamente en 90 grados de flexión de codo. ¿Esto por qué? El bíceps, sobre todo, trabaja en la porción ascendente de la curva de la relación elongación-tensión. Me sale en inglés. El length to tension relationship. Entonces, lo que pasa es que en posición acortada, o sea, cuando llegamos a grados más cercanos a la flexión total del codo, sufre de una cosa que se llama insuficiencia activa. Entonces, es incapaz de ejercer fuerza. Esto lo que quiere decir es que es muy bueno ejerciendo fuerza en la porción del medio del rango de movimiento. Entonces, hay que trabajarlo ahí. Y el bíceps, en general, es un músculo muy susceptible al daño muscular porque es un músculo que tiene un grado de activación voluntaria altísimo, casi del 100%. Es un músculo que, predominantemente, tiene fibras tipo 2. Comparado con otros grupos musculares, deberíamos hacer menos volumen o tenerlo más separado en la semana. Para enfocar el braquial, podemos usar un agarre neutro porque el braquial es el único flexor de codo que solo se encarga de la flexión de codo. Entonces, el bíceps se encarga también de la supinación. Entonces, mediante la supinación, digamos, que podemos hacer que sea el bíceps el que más participa en el movimiento y si no hay supinación, hacemos que el braquial sea el que más participa en el movimiento. Y luego, el braquioradial es un pronador. Desde la posición anatómica, pronan a la muñeca. Entonces, si utilizamos un agarre pronado, enfocamos el braquioradial. ¿Qué más? El braquioradial es más fuerte según vamos flexionando el codo. Entonces, podemos utilizar, para enfocarlo, ejercicios que tienen el perfil de resistencia, la parte más dura, cerca de la flexión completa del codo. Y ahora, con los principios que te he dicho, que es un grupo pequeño, no deberíamos pasarnos de cuatro series por entrenamiento. Para minimizar el daño muscular, podemos utilizar cosas como las repeticiones parciales o los isométricos a trabajar en un rango de movimiento reducido. No hace falta trabajar en un rango de movimiento completo. Entonces, mi recomendación práctica es meter dos ejercicios de bíceps, porque al final el bíceps es la mayor parte de los flexores del codo. Pueden ser en cable, las mancuernas o las barras son buenas opciones también. Podemos hablar de la alineación. Los cables nos dan una mayor posibilidad de alinear bien nuestras articulaciones. Eso puede ayudar con dolores, etc. Pero las mancuernas o las barras son opciones perfectamente válidas también para trabajarlo. Entonces, seleccionar dos ejercicios que nos gusten y hacer una serie efectiva de cada uno. Si queremos enfocar una u otra cabeza, podemos aplicar rotación externa o interna del hombro, etc. Y luego, un ejercicio de braquial, que puede ser cualquier tipo de cool hammer, el que más nos guste, en polea, con mancuerna, etc. Y podemos incluir un ejercicio de braquioradial.